¡Vira, Paleta! ¡Ahí están los Reyes Magos! ¡Pídeles tus deseos! ¡Yay! Ten, Paleta, te regalo incienso. ¿Incienso? ¿Tan mal me porté? Ten, Paleta, un poco de mirra. ¿Qué es eso? Una sustancia aromática. ¡Qué decepción! ¿En dónde está el rey que regala oro? Paleta, no seas maleducado con los Reyes Magos. ¡Son reyes! ¡Que den buenos regalos! ¡Seguro tienen la morgina y sí me dan incienso! Paleta, ¿se amable con los Reyes Magos o nos vamos? ¡Baltazar! ¡Qué alegría saludarte! ¡Qué bonita barba! ¡Tu traje es muy elegante! Oye, se rumora que traes oro. ¿Me regalas tantito? ¡Basta, Paleta! ¡Nos vamos ya! ¡Pero fui amable! No, Paleta. Fuiste barbero solo por el oro.